Nos parecía en este reencuentro post pandemia importante volver a algunas viejas y buenas y lindas costumbres. En ese sentido hay dos esquemas de búsqueda del tesoro, el doctor lo va a explicar a la perfección. Una es urbana para cualquier vecino que se quiera sumar en vehículo por la ciudad. En el marco del aniversario del hospital se ha dado esta iniciativa con distintas instituciones ambientales que nos acompañan. La otra es dentro del Parque Tau, solamente de manera a través de la caminata y está focalizada en UVs, que tengo entendido que ya han hablado con ellos, y se va a dar en el marco de la escuela secundaria UVs en el Parque Tau. Sí, yo estaba sacando de la cuenta aproximadamente, hace 30 años se hacían las otras búsquedas del tesoro, habían causado furor en el Cruz River, gran parte de los fondos para realizar la pileta lo hicimos en base a esa actividad, las búsquedas del tesoro, había 40, 50 autos, pero después la tecnología nos superó, entonces no las pudimos hacer más de aquellas formas que se hacían, porque hoy celular, estable, nos complicaron un poco la cosa, y se dejaron de hacer. Hubo la intención de un grupo de gente de volver a esa actividad, la municipalidad nos ha colaborado en una forma importantísima, pues si no, no se hubiera podido hacer, y vamos a probar, a ver si realmente podemos convocar la cantidad de gente que se convocaba, no tenemos tanta expectativa por ser la primera, pero dejar las bases sentadas para que se sigan haciendo. Fundamentalmente lo que nosotros tenemos que decir, que se va a realizar el domingo 26, a partir de las 14 horas, que va a ser, o tener como punto de larga, la municipalidad, o el frente de la municipalidad. Así, sintéticamente, van a tener que hacer un recorrido de aproximadamente una hora y media, pero en ese recorrido van a tener que ir contestando preguntas, descifrando las bases que nosotros les damos, y como lo dijo recién el doctor, sería como un homenaje a los 100 años de nuestro hospital. Lo fundamental es que esto no es una carrera de auto, eso es lo que queremos dejar bien, bien claro, porque no queremos esto que sea en un momento de diversión, que después tengamos alguna tragedia, porque se corre fuerte. Entonces, no vamos a tomar tiempo, le vamos a dar a todo el mundo un tiempo amplio, para que puedan respetar fundamentalmente las normas de tránsito vigentes, y que no tengamos que lamentar algún hecho, que después nos tengamos que arrepentir. Así que apelamos, por supuesto, a los equipos que están conformados por cuatro personas por automóvil, que van a tener un costo de inscripción mínimo, pero que va a ser volcado en premios, no tiene absolutamente ningún fin de lucro esto, y las inscripciones previas las vamos a realizar en el Centro de Cultura, o también en ese momento de la alargada, que estimamos será a las 14 horas citamos, para a las 3 estar alargando. Yo lo que quiero agradecer muchísimo a otras instituciones que se han sumado, en el caso de los Boy Scouts, mi amigo Claudio Mandile, a través de ProAvi, con su gente, que nos han aportado conocimientos, bases, y ojalá que todo salga como deseamos. No, no.